Se llama José David, el consentido de Carlita. Ingredientes. Tenemos aquí una salsa de veteraba, que no es nada más y nada menos que una especie de caldo de vegetales con la veteraba cocinada y licuada, por supuesto. Muy bien. Tenemos aquí hojas de laurel, tomillo, pasta de tomate, vino blanco, acá ya está la pasta, por supuesto que ya la tenemos cocinada por otro lado. Este es un refrito de tomatado, que es dos pepas de ajo, una cebolla colorada, muy rústica, es una salsa muy rústica, ya vamos a explicar por qué es rústica. Y tres tomates licuados, todo licuado. Aquí tenemos harina, bueno el ajo ya lo pusimos como ingrediente, nuestras albodillas de camarón, una ya la hemos hecho anteriormente, vamos a explicar los procedimientos. Y esto de aquí, este es el camarón que es licuado también. No, el camarón es molido, es molido, puede ser picado, puede ser, puede ser picado. ¿Qué hacemos primero? Ya, primero como ya tenemos nosotros nuestra pasta ya cocinada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emplear nuestra salsa de veteraba en esta ocasión. La veteraba no es lo que va a hacer que predomine el sabor, sino que más le va a aportar un color extraño, un color medio exótico, porque no acostumbramos nosotros a ver. Y sin necesidad de utilizar ningún tipo de colorante artificial. Exactamente, no, pues si la veteraba tiene un colorante muy propio de sí, naturalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? La revolvemos simplemente para adquirir el colorcito, ¿no? Por supuesto también la veteraba a mucha gente le gusta. A mí me gusta. Mucho que me había ocurrido. A mí me gusta, claro. Es que regularmente vemos pastas que son blancas, vemos pastas que son medio, medio rosaditas, pastas que son rojas, verdes. Pero en este caso estamos haciendo con el color de la veteraba. Excelente idea. Ahora, eso ya está. Solamente sazonamos un poquito más al gusto y listo. Mientras tanto, nosotros ya tenemos acá el refrito, el refrito atomatado, como lo dije antes. Es una salsa muy rústica. ¿Qué quiere decir rústica? Que no importa si de pronto salen los brumitos del vegetal, del tomate, de las cascas. No tiene que ser muy perfecta. No tiene que ser necesariamente tan lisa, sino que, como te digo, puede ser brumosa, pero como es tan rústica, elaborada de una manera muy artesanal, pues no importa, queda perfecta. Ahora, como nosotros no contamos con tomates de exportación o tomates de selección, que son muy rojos, muy maduros, entonces nosotros nos ayudamos un poco con la pasta del tomate. Realmente hay gente que le pone achote, pero hay que tratar de hacerlo. ¿Y en este caso, salsa de tomate, no? No, porque le va a dar un dulzor más elevado. Entonces la pasta de tomate no está dulce. Entonces, ¿qué hacemos? Adquirimos el color más rojizo con la pasta de tomate. Hay gente que dice, bueno, en vez de pasta de tomate le pongo achote. Podría ser, pero yo recomiendo mejor por el sabor, para que realce. O sea, este plato va a ser todo rojo. Así es. Para que realce, pues la pasta de tomate. No solamente eso, le subimos la temperatura para que esto hierva bien rápido. ¿Qué hacemos? Le ponemos laurel. Unas dos hojas de laurel para que esto sea una salsa muy aromatizada. Oye, mira cómo empezó rápido. Me voy a bajar porque ya esto huela. Sí, increíble. Se revela en nuestra cocina. Es que esto es una bala, la verdad. Nos ayuda muchísimo para cocinar muy rápido. Tenemos aquí el tomillo. El tallo del tomillo no lo utilizamos. Solamente las cojitas los deshojamos, ¿no? Se utiliza mucho en los platos gourmet. Claro, pero en este caso, en toda la gastronomía, solamente que en la comida ecuatoriana no se utiliza. Sí, no. Pero en este caso, un plato que es muy rústico, como el nombre de la salsa lo dice, pues lo vamos a utilizar para que aporte sabor. Oye, pero qué rico olor que tiene el tomillo. Aporte sabor y aroma, que es lo importante. Como decimos por ahí, todo entra por la mirada. Pues en este caso de la comida, todo entra por el olor. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Voy a poner otro poquito. Sí, ponle como tú quieras. ¿Qué hacemos aquí? Nada más no podemos poner en abundancia porque si no va a montar todos los sabores, ¿no? Ahí está muy bien. ¿Y qué hacemos? Ponemos el vino blanco y esperamos que el vino, que el alcohol y el vino se evapore. Y por supuesto que la pasta reduzca un poco también, ¿no? Ok. Simplemente mezclamos un poquito. Oye, esas mezclas que tú haces de sabores y queda exquisito. Exacto. Y a la final vamos a sazonarlo, ¿no? Con sal y pimienta. Sal y pimienta. Ahora, calla, bueno. Entonces, ¿los camarones molidos llevan alguna sazón? Sí, los camarones ya están sazonados realmente. ¿Qué le pusiste? ¿Solamente sal y pimienta? Sí, pongo el... No, 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 no. A ver. Después vas a utilizar tu mano para otras cosas. Ah, ya. En realidad, nosotros ya tenemos una... Ah, te ponen aceitón en la mano. Una agóndiga hecha, sí, para que no se quede tan pegajosa en la mano. ¿Qué hacemos? Le damos forma al agóndigo. Bueno, ya lo hemos hecho anteriormente. En realidad, esto es hecho en una base de un huevo. Y hacemos una bolita. Un libre camarón picado, molido, licuado, como ustedes lo quieran. Un huevo, una taza o dos tazas de harina aproximadamente. Y, por supuesto, al final, nosotros formamos bien adobadas las manos con... Claro. Un bañado a las manos con aceite. Con aceite para que el aceite pegue. Y le damos forma. Exactamente. Ya están limpias las manos, como pueden ver. Es que es súper pegajosa. No se queda pegando. Sí, y listo. Esto de aquí lo vamos a poner aquí adentro. Ahora, el tamaño de la abuelita puede ser... Sí, no hay problema. Lo vamos a poner aquí adentro. La pasta, mira cómo quedó con la veteraba. O sea, realmente, excelente idea la del consentido. Sabes, Regal, esto es una pasta que a mí se me ocurrió porque vi en un libro, una receta que llevaba un extracto de ostión que tinta la comida. Porque en este caso, yo dije, no, vamos a hacerlo con algo más criollo, con veteraba, que es uno de los ingredientes de la comida típica, muy criolla ecuatoriana. Y lo vamos a hacer una pasta y listo. Entonces, esto de aquí va a crear un contraste entre el color de la pasta y, por supuesto, la salsa rústica. Y listo, finalizado. Y ya está, y lo mostramos ya mismo. 10 minutos de cocción y ponemos las albóndigas, unos 5 minutos, para que se cocine bien y para chuparse los dedos. Hasta la próxima.